luces, aición, cámara Muy buenas chavales, pues aquí tengo el kit completo de estudio fotográfico de la marca OUVO y la verdad es que tiene pinta de ser súper completo, trae absolutamente de todo lo necesario la calidad me imagino que será media-baja, pero para lo que yo quiero hacer, que tengo unas cosas aquí en la cabeza loca yo creo que me será más que suficiente entonces vamos a ver que me trae, me trae pincitas para los fondos que me vendrán por aquí también trae dos, tres, tres pinzas de momento bueno, viene en esta cajita que para lo que trae, muy grande no es, pesa casi 10 kilos y viene todo encajadito, pero vamos al milímetro, ni el Tetris a ver, vamos a ver, aquí viene algo en una funda, viene como con velcro, esto vale, esto tiene pinta de ser los palos del fondo, luego tocará montarlos ¿qué más? a ver aquí dentro, esto viene como dividido en dos partes es una funda que viene como cosida por el centro para dividirla en dos partes y aquí viene un trípode, que me imagino yo que será el trípode, el croma croma o... llámale croma, llámale fondo que vienen dos fondos blancos, uno verde y uno negro, creo recordar dos trípodes iguales ahora vienen dos cajitas iguales, a ver qué viene aquí viene asomando por aquí, mira viene asomando en la caja, no sé si es normal la rosca del trípode debe de ser y vamos a abrir a ver qué trae aquí y aquí me viene un trípode quiero pensar que estos son los de los focos y viene con esta rosca que en un momento dado me vale para la cámara misma vamos a ver qué alcanza alcanza bastante altura dos trípodes iguales una fundita, aquí supongo que serán los refractores, reflectores o como se llamen ¡Epa! ¡Mastia! ¡Epa! ¡Mastia! aquí está el refractor o reflector, no sé muy bien cómo se le llama tiene como una especie de cremallera que se abre dos bolsitas para la humedad ahí está esto sería como la base y aquí tiene funda para dorado y para plateado a ver qué más nos trae esto tiene pinta de ser una funda normal no cuestión es para meter que esta debe ser la funda general para meter es más o menos del tamaño de la caja una vez abierta una vez abierta y yo creo que será para meter todo el equipo en una única funda aquí nos viene un papelito donde viene detallado todo lo que nos trae los fondos, los trípodes para el fondo dos softbox de estos los trípodes para softbox las lámparas los reflectores tres pinzas una funda para los fondos y una bolsa para meterlo todo también nos dice cómo sacar las arrugas de los fondos, etcétera nos vienen dos cajitas supongo que con las lámparas bien protegiditas que vienen pedazo de lámpara me imaginaba que sería una cosa más pequeña la verdad mirad qué pedazo dicho 135 vatios no una ni tres, sino dos creo que tengo una idea sigamos a ver qué me viene aquí vale, este es un fondo no lo voy a desplegar porque no voy a usarlo ahora pero es el fondo negro las medidas las podéis ver en la descripción del vídeo aquí viene el fondo verde un fondo blanco y otro fondo blanco total cuatro y ahora aquí por descarte que es lo que queda pero esto no queda más por descarte tienen que ser los softbox aquí está uno esto tiene que ser el difusor aquí tenemos el difusor que va con velcro vale, es mi primer softbox vale, entonces me costó averiguar cómo hacer que se mantenga abierto esto y expulsando aquí a ver si consigo ponerlo bien y no me lo cargo ahí está lo apretamos contra el casquillo y ya se queda fijado ahora sería poner la lámpara ponemos la lámparita lámparita puesta tampoco hay que excederse al apretar y ahora la tela no es cuadrado, es rectangular entonces es buscar la forma y ya está vale, ya lo tengo softbox con el difusor colocado ahora habrá que mirar que luz da el softbox lleva un interruptor por detrás y un enchufe bien, voy a colocarlo en el trípode que quede bien sujeto no vaya a ser que se me caiga todo vamos a subirlo un poco más y a bajarlo de aquí ahí más o menos algo que no me gusta es que el cable no es muy largo apenas llega al suelo y el trípode no está arriba del todo aquí lo tenemos encendidito obviamente lo hace mucha contraluz a la cámara bien, he colocado ya los dos softbox con su difusor y toda la vaina uno lo tengo ahí y otro ahí un poco más altos que yo un poco más arriba de mi cara quiero ir apuntando hacia mí a mayores estoy con luz en el techo la luz del salón que poco alumbra la verdad y la luz del día que está casi haciéndose de noche o sea que poco ayuda de todas formas voy a bajar de horas persianas para quedarme absolutamente oscuras apagar la luz de la casa y quedarme solo con la luz de los softbox a ver qué tal se ve esto bien, pues la luz ambiente ahora en el salón es cero estoy única y exclusivamente con los softbox no sé qué tal se verá porque hasta que edite el vídeo no sabré cómo se ve pero bueno la verdad es que me acuerdo de cuando hice la comparativa de la luz anular recuerdo que me cegaba un montón y con estos no es el caso son 100 no me acuerdo lo dije antes 125-175 vatios cada foco y con el difusor y demás no deslumbra para nada podría estar ahí haciendo mis movidas sin riesgo dejarme la retina sí que aprecio algo de sombra aquí y aquí pero bueno lo que voy a hacer ahora es a probar los fondos despegar uno de los fondos por lo menos a ver qué resulta esto tiene que ir tal que así yo creo ahí está sin manual me arriesgo sin manual toco el otro vale barra colocada y ahora voy a colocar el fondo bueno pues fondo colocado no me cabe en un plano de la cámara porque mi salón no es que un campo de fútbol pero ahí lo veis sobra un poco por abajo colocado así no sé si se colocaría en horizontal o en vertical colocado en vertical veis que no llena toda la barra bueno pues aquí aquí estoy yo en un fondo croma de cuerpo enterito onda que no me ha costado montar todo tú bueno al final he decidido poner el fondo croma por una sencilla razón que me he comprado esto que está pensado para foto pero yo lo usaría más bien para vídeo y el fondo croma en vídeo es como quien dice el fondo transparente el fondo transparente ahí metes lo que quieras ya sea negro, blanco o lo que sea esta es la distancia ideal para usar un fondo croma hay que separarse del resto el fondo croma debería tener iluminación propia no solo estos dos focos lo suyo sería que hubiera otros dos focos uno a cada lado por lo menos para eliminar todas las posibles sombras del fondo y poder hacer la transparencia lo más fácil posible con el fondo croma pero bueno para mi caso me dará un poco más de trabajo pero yo creo que es más que suficiente estoy más o menos a metro y medio de fondo croma por eso no se ve sombra en él porque si me acerco si me pongo pegado pues se aprecian sombras ¿verdad? bueno pues esto para eliminar después el fondo croma puede darnos muchos problemas bien no hace falta ser un erudito en la materia para ver que el croma le falta altura yo creo que tendría que tener más altura por lo menos llegar al techo yo creo porque conforme me acerco me salgo del croma y hay que estar a esta distancia más o menos del croma aunque claro poniendo la cámara más alta bien ahí está he solucionado lo del tema de la altura poniendo la cámara en un plano más alto alejándola todo lo que puedo pegada a la ventana y haciendo un pelín de zoom porque cuanto más angulemos sabemos que los cuanto más zoom para atrás angulemos llámale esternocleidomasteideo pues los objetos cercanos se ven más cerca y los lejanos más lejos entonces yo haría que apareciera así y el fondo más alejado y me saldría del croma pero así sería lo ideal estaría bien así yo creo que estaría bien porque con este fondo croma así yo creo que podría hacer algo tan chulo como bien ahora estoy grabando con la webcam con la que grabo todos mis vídeos y con los dos focos apuntándome y es de noche o sea que luz ambiente cero y me encanta como se ve se ve pero de fábula fijaos en los reflejos os acordaréis del vídeo de la luz anular que hice que me molestaba mucho la luz y los reflejos en las gafas quedaba fatal este es que queda como cuando grabo de día con la luz del día y la luz ambiente se ve pero perfecta fijaos en la sombra super difusa el micrófono ni hace sombra estoy impresionado ahora voy a probar solo con un foco con aquel que está en la en la dirección de la cámara y ahora estoy solo con ese foco de ahí está en esa dirección justo en la cámara bastante alejado debe estar a un metro de la webcam y si ya se aprecia algo de grano de grano por aquí en la camiseta las zonas oscuras y las sombras son más duras porque no tiene la otra luz para compensar pero aún así a años luz de la otra prueba que hice de luz esta me gusta pero muchísimo más voy a probar a acercar más el foco a ver cómo se porta bien ahora está el foco a unos 20-30 cm de la webcam y el grano ya es menos visible la luz debe ser por la ubicación del foco la sombra en el Goku por ejemplo como está más detrás de él pasa más inadvertida el micrófono que está justo aquí lo voy a bajar un poco para que lo veáis ahí veis este es el micrófono sigue sin verse sombra en la pared y me encanta es que me encanta tanto que me lo voy a quedar o que opináis es cierto que dependo de un trípode es bastante armatoste y tal pero es que la luz es muy buena no me esperaba esto la verdad voy a probar a encender el otro para que haga lo de relleno veréis como es una pasada esto bien ahora tengo el otro también encendido lo tengo ahí casi los dos pegados para mí es como si tuviera dos ventanas justo de enfrente no me deslumbra lo más mínimo voy a probar a bajarlos un poco si así que veo que por aquí debajo de las cejas me hace un poco de sombra a ver si el ángulo es mejor pues ya está ya los he bajado más he bajado los dos más ahora no hace tanta sombra en esa zona pero quizá se acusa más el reflejo en las gafas es más fácil que me salga reflejo en las gafas aunque es un reflejo tan tan difuso que queda hasta bonito y eso que estoy flipando con la calidad que da es que no me esperaba esta calidad ni por asombro ahora estoy solo con el foco este no con el que está enfrente de la cámara sino con el otro si consigo unos efectos de luz guays bien y por último aquí estamos otra vez con la luz del día la luz diurna como veis colocando bien los focos la luz es muy muy similar estáos atentos al canal porque con este material se avecinan cosas muy chulas así que suscribíos si no lo estáis activad la campanita para que os lleguen las notificaciones recuerda compartir el vídeo con todos vuestros colegas y si no quieres que te pique dale al like chau 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 Gracias por ver el video.